A ver, ¿cuál es el caso por el que ha ingresado ahí, exactamente? En ese momento veíamos la información, era robo agravado, homicidio, era un cóctel de delitos. Las autoridades, como puedes ver, optan por hacer eso, por escapar, por no decir absolutamente nada en el momento que se tiene la información. Pero tenemos al papá que nos va a contar un poco más a fondo, mira. Vamos a usar el nombre convencional de Mateo para el papá y estamos también con la abogada Natalie Zúñiga, que ya conoce evidentemente todo este caso. Vamos a ir resumiendo porque ya internamente papá nos ha comentado de que su hijita de 14 años se le había escapado a principios de año, pero usted logró recuperarla en febrero. Después de eso volvió a escapar en el mes de marzo. El 16 de marzo fue a escapar, el 17 de marzo salí a buscarla y el 18 de marzo fui de nuevo a la policía a trato y tráfico. Y el teniente que se sacó fotos cuando la recuperé a mi hija, yo le dije, se ha vuelto a escapar mi hija y el teniente dijo, no, que ya se ha vuelto a escapar, que ya no hay sistema, que no va a entrar al sistema. No se puede hacer más nada, señor. Si usted no tiene el nombre de la persona con la que se ha ido, no hacemos nada. Es decir, ¿usted no sabía con quiénes estaban dando su hija? No, no, no. O sea, es un problema que mi hija fue lavada la cabeza por las redes sociales. Mi error fue darle un teléfono a mi hija. Usted dice por las redes sociales, ¿por qué? ¿Consiguió trabajo por ahí? ¿Consiguió otros contactos? Por ahí ha conseguido sus contactos por las redes sociales, por ahí se comunicaban, ahí le convencieron para escapar a mi hija. Perfecto. ¿En qué momento usted se entera de que la detienen a su hija, la ingresan al penal de obrajes bajo estas cosas, robo agravado, homicidio? ¿Qué fue lo que pasó? El día lunes, mi hermano que vive acá en La Paz. ¿El lunes pasado? Sí, el lunes pasado me hablan por teléfono, me dicen que Doris está en Villa Fátima, que la han tenido dos meses en obrajes. Yo me sentí muy mal y yo me vine inmediatamente el día miércoles para ver. O sea, recién usted se entera de dónde estaba su hija, desde que se le perdió en marzo. Sí, pero esto se hubiera evitado si el teniente se hubiera hecho mi denuncia por lo que se haya desaparecido. Creo que hubieran sabido que ni se haya. Un detalle, a ver, ¿se le perdió dónde? ¿En Santa Cruz o aquí en La Paz? En Santa Cruz. En Santa Cruz, llega a la ciudad de La Paz. Y es que la pregunta del padre es, ¿son varios filtros para que la menor llegue hasta el COFA, hasta el Centro de Orientación Femenina? Y para eso vamos a hablar con Nathalie Zúñiga, la abogada. Sí, exactamente. Lo que nos extraña es que, ¿cómo una menor de 14 años ha podido estar en obrajes dos meses? ¿Aquí ha pasado algo? Y yo sé que la abogada sabe muchos detalles. ¿Qué pasó? Una suena total de errores. Para empezar, el señor ha cumplido, creo, lo que puede, como papá. Ha hecho las denuncias y demás. Pero estamos frente a menores en estas épocas que están pasando por crisis realmente grandes. Lo dijo, el error fue darle un celular. Ese es el método de captación de estas redes de trato y tráfico. El delito es robo agravado, que tiene de dos a siete años de cárcel. ¿Qué fue? ¿Por qué robo agravado? ¿Cuál ha sido el incidente por el cual la han metido obrajes? La información que yo tengo, que obviamente la fiscalía tendría que corroborar, es que ha habido un robo con uso de arma de fuego. ¿Ella estuvo agarrando un arma de fuego? Tiene que aclarar eso el Ministerio Público. No puedo dar estos datos porque estamos hablando de la privacidad y la intimidad de una menor de edad. Eso lo hará el Ministerio Público oportunamente, pero el delito es robo agravado. ¿Qué es lo que ha pasado? Una cadena de errores. Se hace una acción directa. ¿Qué es una acción directa? Ocurre un delito en el momento, en fragancia, y la policía actúa. Entonces, el primer filtro debería haberlo hecho la policía. La policía tiene hasta 24 horas para comunicar al fiscal. En este caso, tengo entendido que es una fiscal mujer la que está a cargo. Se le comunica a la fiscal al momento de pedirle los datos a la menor de nombre convencional. Escuchen esto, escuchen esto. Fiorella dice que ese es el nombre que además usa, que tiene 19 años. Que era nombre falso y ella misma dijo que tenía 19 años. Ahora, yo le pregunto a usted, abogada, porque usted conoce estos casos. Al momento en el que a una persona la aprenden, ¿no le toman los datos, las huellas digitales para corroborar? No pide. ¿Presentan un carnet, una evidencia? ¿Habrá presentado ella un carnet falso tal vez? No sabemos. Las personas que cometen delitos no van portando sus documentos de identidad. Ese es el primer fondo. Ese es un punto. Ahí está la intervención en primera instancia de la policía, quien además tiene acceso directo al CEGIP. Es decir, no necesitan requerimientos. Si tú no tienes la identidad de la persona, deberías entrar al sistema y verificar. No han hecho la verificación. No han ingresado, porque para empezar se hubieran encontrado con un nombre falso. De una edad que no correspondía tal vez. Le pasan a la fiscal. La fiscal, bueno, hay el principio de buena fe, digamos. No se supone que lo que yo estoy diciendo es cierto. Y la buena fe se presume y la mala fe se comprueba. Pero por procedimiento, como director funcional de la investigación, el representante del Ministerio Público, tenía la obligación de sumar al cuaderno, porque se llama cuaderno de investigaciones, el prontuariado y todos los datos. Porque no te olvides que cuando le llevamos a una audiencia cautelar, que ahí interviene el juez, se tiene que demostrar si esta persona ha tenido antecedentes o no para ver los riesgos de fuga. La única manera... Hay más otro error. Garrafal. La juez, o sea, primero, policía, acción directa. Están cometiendo el delito con el arma, bla, 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 la policía la agarra. La policía la entrega al fiscal. La fiscal arma el caso, pero no verifica lo más importante, la identidad. Tiene el dato informativo de la policía, que se llama Fiorella, que tiene 19 de años. Después de eso, por ley, el fiscal está en la obligación de llevarle a una audiencia cautelar, donde se determina si esta persona se va a defender en libertad o en detención preventiva. La juez cautelar, que está llamada por ley a proteger los derechos de la persona que comete un delito, porque eso es un juez cautelar, cautela, cuidado, señor. Tiene que proteger los derechos de este sindicado o sindicada, en este caso, en un posible delito, y dentro de la protección que tenía que hacer la juez, tampoco hace, porque el documento más importante, que es el de la identidad, no lo verifica. A ver, un detalle. Realmente aquí estamos viendo que parece que los jueces y juezas lo único que hacen es recibir el informe, lo leen y listo, no preguntan nada. Me imagino que ni se fijen en la persona que está ahí delante de ellos, que tiene que ser cautelada. No sé. ¿Puede ser? Complicada la situación. Ahora te explico. Termina la audiencia cautelar y determina que esta persona era un riesgo para la sociedad, etcétera, etcétera, y que tiene que, mientras dure la investigación, estar detenida. Saca una orden para régimen penitenciario. ¿Qué es lo que hace régimen penitenciario? Simplemente cumple una orden y un juez no es que uno va a tocar a la puerta. Oiga, metame a la cárcel. Ellos no tienen que investigar, pero también tienen el fil. Claro, ellos ejecutan. Lo que hacen es guardar a esta persona por una orden de una autoridad. Ella escapó, la volvieron a capturar y ahora se encuentra en Villa Fátima. Ahora, ¿cuál es el caso? ¿Qué va a hacer usted como papá? Bueno, el caso es que he pedido ese cuaderno de ver qué es lo que le están acusando a mi hija y no me lo quisieron dar, ni en la fiscalía, ni en el juzgado. Me hicieron dar vueltas todos estos días. ¿Qué puedo hacer? No hay pruebas entonces contundentes para tener a mi hija. Lo que yo estoy pidiendo que me la liberen de una vez, porque yo también tengo otros tres hijos que tengo que ver en Santa Cruz. ¿Qué va a pasar en este caso ya para ir terminando, abogada? Hay que ver al fiscal, yo no sé si la van a liberar o no, hay que ver si hay elementos o no. Lo cierto y que esto nos sirva de ejemplo, cualquier persona mayor de 14 años es imputable. Es imputable. Entonces, ellos determinarán, ahorita está en Villa Fátima, que es un centro para mujeres menores de edad. Cualquier persona que comete un delito entre 14 y menos a 18 tiene que estar en Villa Fátima. Bien, para cerrar. ¿Están tratando de cambiar a las autoridades que en un inicio hicieron este mal procedimiento? Sí, más o menos eso parece, porque cuando voy y pido ese cuaderno de informe, no, que está en el otro lado, no, que está ahí, no, que ha ido a otro lado. En concreto. ¿A abogada, defensoría tiene algo que ver? ¿Podría intervenir? La defensoría de la niñez tiene que intervenir porque es obligación que cuando estamos hablando de delitos de menores, la defensoría esté en las audiencias y en todo el proceso. Gracias, gracias abogada, don Mateo también, gracias Federico, qué complicado este tema, pero sí hay algo, ha habido un mal trabajo. Un mal trabajo, tantos filtros y no se ha podido verificar ni siquiera la identidad de esta joven.